hola cómo les va bien espero que estén yendo bien y hoy venía con una contestación a un una pregunta que hizo carlos gonzález en el foro de desarrolladores unidos un rival unity blender y no me acuerdo más fue bastante largo ya hablé con con el moderador de esa comunidad me dio el visto bueno para que hiciera este video así que vamos allá en la pregunta que él hacía básicamente era de una forma un poco extraña pero yo más o menos es lo que yo entendí que él quería hacer una cámara un sistema de cámaras para un personaje similar a que es el gta 5 bien el detalle primero que nada vamos a entender primero que nada cuando querés hacer eso cuando pretendes sacar una idea de otro juego en tu en tu juego tenés que ser un poquito analítico bien a ver el detalle es que en gta 5 tenés tres cámaras diferentes una que es cuando tienes el arma cuando es el arma arriba tenés un sistema de cámara o sea un controlador de personaje más tipo shooter es un shooter en tercera persona con coberturas en la cámara está atrás del personaje a cierta distancia pero está centrada en la parte del arma bien o sea en la cámara está centrada en esta parte que es con este arma se centra en eso bien esa es una de las formas otra forma es si no me equivoco voy a hacer un botón el problema es que no tengo ese juego bien yo lo que puedo mirarme por lo que veo en gameplays bien no tengo el juego por lo tanto no puedo no puedo hacer en sí mismo en el juego bien pero en gameplays lo que yo veo es que de esa tercera cámara a una primera cámara bien seguramente salgan con un botón bien se se lleva de tercera persona a primera persona con un botón bien bien y eso lo que le da es que te permite ver un puntito en el medio que es la punta que es la mina bien y después el personaje cuando no tiene un arma tiene un sistema de cámaras más abierto bien que es una cámara está un poco más atrás que el de la tercera que cuando tiene el arma un poco más atrás un poco y tiene una cámara que sigue tiene un cambio a fondo que sigue al personaje tanto en rotación como traslación bien en traslade punto rota y traslade punto transform si no me equivoco bien que tanto en el movimiento como en la rotación bien entonces teniendo en cuenta eso lo que nosotros vamos a ver es que eso se puede hacer de esta forma de acá abajo van a tener el mando que les estoy haciendo bien en este caso como ven yo un personaje va hacia arriba cuando el personaje va hacia arriba la cámara lo sigue a cierta distancia pero lo sigue la cámara tiene una aceleración entonces cuando el personaje se queda quieto bien con el personaje se queda quieto la cámara lo alcanza bien el problema es que en este caso el personaje está corriendo bien entonces yo le adapté la velocidad a cuando el personaje corre porque el personaje también camina ven cuando el personaje camina ven este personaje tiene aceleración el personaje tiene aceleración como yo cuando el personaje camina que es apenas subiendo es apenas subiendo un poquito para arriba de la ven cuando corro lo sigue a la velocidad de correr pero cuando camino va un poco más lento bien yo lo que adapté es la cámara le adapté a la velocidad del correr bien pero esta es una esta no es particularmente la que él quiere este es el free look camera rig este no es el que él quiere el que quiere es el otro el que quiere es este si no me equivoco que es el multiple post camera rig ven en este caso el personaje la cámara sigue al personaje cuando el personaje va caminando ven lo sigue a la velocidad cuando va caminando ven y cuando yo giro el cuerpo el personaje la cámara lo sigue el problema es que la cámara lo sigue pero tiene una tiene una a ver la velocidad en este caso la velocidad de la cámara no es la menor velocidad que el personaje bien entonces por eso es que nosotros vemos esa transición ven que la cámara se mueve eso es porque la cámara la velocidad del personaje es mayor a la velocidad de la cámara bien él me decía que todo lo que siempre ha encontrado era esto que si era esto le pusiera esto bien lo que es la rotación de la cámara el problema es que la rotación de la cámara tiene que estar ahí bien en este caso se podría deshabilitar pero el problema es que vos tenés que ponerte también en el punto de vista del jugador si yo te dejo una cámara fija atrás del personaje y por ejemplo y no te dejo rotar no te dejo hacer este movimiento para la derecha para la izquierda o para arriba para abajo al jugador no le va a gustar mucho bien la cámara tiene que poder moverse bien ahora son dos cosas diferentes una cosa es el camera follow que es esto lo que hace que la cámara siga el movimiento del personaje en este caso también la rotación del personaje y otra cosa diferente es la rotación de la cámara bien lo que es el mouse rotator bien que en este caso no es yo lo que lo adapté básicamente es que lo que se pueda rotar además de con el mouse se pueda rotar también con el análogo bien con el análogo izquierdo con el análogo r bien el análogo él es este de acá es el personaje que se mueve y este es el análogo r que es con el que roto la cámara bien entonces vamos a control p vamos a tenerlo bien con el control p se se interesa la ejecución bien entonces cámara multipropósito bien esta es la velocidad básica que viene en uno ahora vamos a subir la velocidad de movimiento y la velocidad de rotación turn move speed no sea movimiento tu speed velocidad de rotación bien esto están en esto lo podemos encontrar en los estándares en la parte de las cámaras bien los dos el frío y el multipropósito eso lo que vamos a hacer ahora vamos a ver con seis llevar con 6 el personaje ando un poco más rápido este es el primero el primero es el speed look al otro se conmuta con este otro otro yo con el r en r3 y el 3 roto la cámara cambia entre cámaras ahora la velocidad es un poco más grande yo la pase de 6 de 1 a 6 como ven ahora él la velocidad de la cámara es un poco más es un poco mejor bien con respecto a la del personaje bien esto sería cuestión de de toquetear esos parámetros bien incluso la distancia me se puede mejorar se puede hacer que el personaje vaya más cerca bien caso lo que yo tendría que cambiar es la ubicación del pivote bien al pivote yo lo que hago es muy un poco el pivote para adelante y ahora moviendo un poco más el pivote de la cámara ven 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 cambié el pivote de uno solo no de los dos voy a mover el pivote de este otro ven cuando yo muevo el pivote la cámara o lo que voy a hacer es que la cámara se posicione exactamente igual en los dos casos bien esta esto sería una distancia un poco más corta se ven que yo el personaje ahora va corriendo y la cámara va siendo bastante cerca bien después ya digo es cuestión de que tan cerca tú quieres que vaya ven en este caso por ejemplo me parece a mí me parece que la distancia es muy corta pero bueno otra cosa es el cambio de rotator el mouse rotator en este caso yo tengo un mouse rotator que hice yo es una adaptación en realidad un cambio que yo hice ven ahora yo voy a mirar esta que ahora por ejemplo no ven ahora la rotación ahora la cámara no se mueve ven a mí a mi gusto esto está demasiado cerca así que le vamos a mover un poquito más atrás el pivote poquito más atrás ahí más o menos y ahí ahí más o menos es la distancia que está en Ketea si no me equivoco Ketea la distancia más o menos que está es esa bien se llega a ver el cuerpo del cuerpo casi completo del personaje bien bien y se llega a ver el coso ya le digo no te recomiendo básicamente no te recomiendo que le saques que no pongas un mouse rotator porque a más de uno no a mí no a mí no me afectaría porque de hecho yo puedo jugar pero a más de uno le va a afectar el hecho de que no pueda rotar la cámara la rotación de la cámara hoy por hoy creo que a los que juegan es algo muy importante que la cámara se pueda rotar bien vale y entonces vamos a ver en el multipropósito yo lo que le puse fue lo que hice en movimiento en 6 lo que hice en rotación en 6 y le puse que ehhh a ver cual estilo que cambia no me recuerdo que lo que cambia es si le pongo la versión ford en realidad está mejor así en realidad está mejor así está mejor sin el follow velocity esto está bastante bien ahora lo único que falta explicarles es como hacemos bien este es el player este es el personaje principal y dentro del personaje dentro del player está el soldado bien yo lo que hago básicamente es vamos a habilitar lo que se vea yo lo que hice básicamente fue crear un target que es lo que al fin y al cabo va a seguir la cámara bien la cámara va a seguir al target y no al personaje en sí mismo bien me encamera si no me equivoco yo le puse eso a ver esto ya lo vamos a eliminar porque este de hecho no esto no puedo eliminar tendría que aplicar el camera switch vamos a aplicar el freeload bien bien vamos a hacer que siga el target y no al player como está ahora le pongo acá el target cuando yo le cambio el target cuando yo le pongo el target lo que ustedes van a ver es que la cámara incluso va a subir un poco más bien la parte blanca esta de arriba es lo que está siguiendo la cámara bien la cámara sigue esa parte de ahí arriba no no quiero que siga eso quiero que siga al player quiero que siga al target que me cambia solo al player ah ya se creo que esto sigue en base a un tag creo que sigue en base a un tag creo que sigue en base a un tag entonces tenemos que ponerle un tag al personaje y por eso me la cambio control t control t a ver si me cambia de nuevo el target al player si me cambia de nuevo el player es porque es como yo digo es porque sigue a un sigue un target sigue un sigue al al tag player bien al player se llama el player si venga el player lo tengo que venir acá al target y decirle que el tag el tag se llama player bien y al player y darle el tablo, dejarlo sin tablo, bien, va a ser obviamente, está muy alto, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner, esto lo voy a poner a la altura del pecho, más o menos, que lo siga a la altura del pecho, lo voy a hacer es quitar en Measuring, o sea que no se vea, está transparente, está invisible. No, en realidad, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo como estaba, de hecho, este, pero, una cosa es cuando tú lo haces, o sea, una cosa es cuando yo hago el script y la cosa es uno de script, ya está hecho, lo que vamos a hacer es que, vamos a dejarle, como dirían por defecto, que es ponerle al personaje, le ponemos el tab player, y vamos a eliminar este el target, lo vamos a eliminar, bien, porque este está preparado para que sea un personaje, bien, ahora sí, el problema es que yo cuando lo hago lo hago de otra forma, si se fijan, por ejemplo, vamos a, vamos a quitar esta cámara, y así, el problema es que yo confundía, esto, bien, esto es el que yo hice, bien, el que yo hice, busca un tag, bien, el que yo hice busca un tag, y el tag particularmente es play, sería este, el que yo hice es un tag, lo que voy a hacer es, voy a quitarle, voy a mover un poco de arriba, para que vean que el mío si sigue a un tag, y no sigue a un player, el mío sigue en player, el mío sigue en tag, básicamente, porque yo hice así acá, en este caso, como yo puse el cubo ahí, ven, pero no es lo mismo, bien, bien, el que yo hice, busca un tag, pero bueno, más o menos eso sería todo, esto es más o menos, pero a ver cuánto me quedó el video, 6 minutos, ahora sí.